Estos veleños quienes se erradicaron hace más de 30 años en Bucaramanga llevan casi dos décadas trabajando en este sector de la calle de los estudiantes, lo que les ha permitido tener su propia casita y sacar adelante a sus hijos que han adelantado satisfactoriamente su formación académica básica y universitaria en la ciudad. Le damos muchas gracias a Dios porque sinceramente de acá hemos sacado el sustento diario, el estudio de nuestros hijos. Gracias a Dios sacamos para la casita, ha sido una bendición de Dios y esperamos que nos sigan dejando trabajar. Hasta que ya no podamos más. No obstante las restricciones provocadas por la pandemia significaron un golpe muy duro para este humilde hogar santandereano que debió sortear todo tipo de situaciones adversas y perifesias para sobrevivir sin poder trabajar en su sencillo emprendimiento informal. Prácticamente dos años y sin recibir ayuda de ninguna índole porque prácticamente pues esto, no, acá en este sector no se recibió ninguna clase de ayuda. Ser líder porque sinceramente uno no recibió respaldo de ningún lado. Fueron dos años que de verdad uno se sostuvo por la misericordia de Dios, no más, porque no se pudo trabajar en ningún lado. En la actualidad regresaron al sitio que los ha acogido en los últimos años y esperan recuperar la clientela a la que han atendido por varias generaciones con exquisitas preparaciones de refrescos a base de frutas. Vamos a empezar nuevamente porque la verdad que esta pandemia nos ha golpeado duramente y necesitamos salir adelante y que se reactive la economía. Porque sinceramente este es un lugar donde sinceramente uno está pendiente de prácticamente los hijos de uno, de los muchachos que están aquí, uno está muy pendiente de ellos y de todo porque uno les aconseja y todo. Un ejemplo de la resiliencia y el espíritu emprendedor de los santandereanos, quienes pese a las dificultades siguen luchando para salir adelante y superarse.